Son significativos los avances tecnológicos que benefician y ponen en constante cambio a la industria de la televisión en el país. De esta manera, innovar y adquirir buenas prácticas en pro de los televidentes debe ser tarea primordial de este medio. La evolución de la televisión como la conocemos no solo se refiere a nuevos métodos para consumir contenidos, como el streaming, sino la forma física de las televisiones y las diferentes aplicaciones que podrán tener en las pantallas. Es difícil decir hoy en día que una cosa es televisión y otra cosa es radio. En este momento es una integración, estamos hablando de un sistema de integración. Ya las mismas personas, antes el área de IT era parte, ahora IT está muy correlacionado con el desarrollo de un canal de televisión, de una producción, del área de transmisión por internet. Entonces ya no son jugadores aparte, ahora todos tienen que estar informados. Uno miraba blanco y negro o miraba por ejemplo en poca definición, en cambio ahora pues uno ya mira en alta definición la televisión, más programas. Hoy en día en algunos sentidos son como muy amarillistas, digamos hasta el punto que el canal de RCN estuvo en muchas crisis, hasta pensó salir de la televisión. La tecnología ha permitido evolucionar y automatizar los procesos de producción como se definió en la fase 2.0 de la industria. Ahora estamos hablando de una fase 4.0, en donde la metadata y la inteligencia artificial están transformando la forma como los procesos se están definiendo en general. Y hoy, créeme que la inteligencia artificial es algo que está arrancando, pero es impresionante la cantidad de información que se puede conseguir tuya, mía o de Mónica. Porque se sabe a qué hora prende Netflix, qué ve por Netflix, si está viendo una serie y tiene una segunda pantalla. Porque hay mucha gente que hoy está con un teléfono, está con un iPad y quiere averiguar la protagonista de dónde compró ese vestido, qué marca es, el reloj que usa el protagonista, en qué precio está. Todo eso se sabe y creo que la televisión va a ser un vínculo social sin comerciales, pero entregando mucho más información al proveedor. Los plasma y ahorita los televisores que vienen con toda la tecnología que se han inventado. Podemos, a través de este medio, conocer otro tipo de personajes, ver más allá de nuestra ciudad, de nuestro entorno. En el caso de la producción de contenidos, el avance ha sido muy veloz, pero no la forma de emitirlos. Tanto las productoras de televisión como los noticieros y las empresas de espectáculos en vivo, producen mucho material y cada uno crea para una sola pantalla. Pero frente a los cambios de comportamiento de las audiencias, estos han hecho conciencia para entrar en un cambio radical, que consiste en producir lo que cada quien quiera ver. Entonces, la televisión no va a desaparecer. La televisión, si bien viene como la conocemos, en una transformación importante y se han perdido muchísimos usuarios en televisión de pago, el desafío realmente para lograr mantener y comenzar otra vez y no perder esa abulción que lleva, es lograr encontrar a través de otros medios la manera de cómo conectarse con los usuarios. Creo que ahora el mundo de YouTube está reemplazando totalmente la televisión. Podría decirse que todo el mundo se usa redes sociales. Y Bogotá es una ciudad tan necesaria de tener una ecología en su operación, que yo siento que todas las televisoras de la zona metropolitana de Bogotá deben sin duda seguir este ejemplo tan importante de proteger el medio ambiente. Yo creo que eso lo van a lograr muy bien. Toda Colombia es un país orientado al futuro, está lleno de jóvenes y creo que van a lograr lo mismo que lograron con la paz, una armonía entre todos sus habitantes para vivir en un mundo mejor. Bueno, toda intención de salvaguardar el mundo, el planeta, a partir de intenciones buenas, de ecologías sanas, de utilización de medios sanos, me parece que siempre serán bien intencionadas y buenas. De ahí para allá sobre tecnología, pues no a punto de decir nada porque pues de lo que no se sabe es mejor callar. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!